Me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente al programa a Enrique de la Madrid. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Eduardo, qué gusto, como siempre agradecido con la oportunidad. Tu último video, que me gustó mucho, tiene que ver con el compromiso de los y las ciudadanas con la democracia en México. Y argumentas que estas elecciones del 6 de junio van a ser las más grandes de nuestra historia y muy relevantes para los tiempos que vive nuestro país. Y tú dices, votando construimos o contribuimos a crear nuestro futuro. ¿Por qué no nos explicas bien esto? Porque hay mucho escepticismo por parte de muchas personas que dicen, a ver, voy a votar para más de lo mismo. ¿Cómo hay una gran desconfianza después de ya de tantos experimentos fallidos, semifallidos? Tiene razón. A ver, hay una gran desconfianza porque en el mundo y en México hay un enorme desencanto hacia la democracia. Pero yo digo para precisar que el desencanto no debe ser con la democracia, sino en parte el desencanto debe ser con los gobiernos que han surgido de la democracia. Que no es lo mismo. La democracia es el único y el mejor método que tenemos para gobernarnos, para vivir en convivencia. Pero tiene que ver con que la gente o mucha gente está desencantada. Parte de la explicación, Eduardo, más complicada, es que el mundo es más complejo hoy que antes. Y que muchos de los problemas que enfrentamos en el mundo no tienen una solución local. Entonces, por ejemplo, el cambio climático, la migración, el crimen organizado. Esos temas no tienen una resolución local. Y el mundo es cada vez más complejo. Los resultados de los gobiernos son insuficientes y la gente se desencanta. El otro día con Edna Jaime, Eduardo, en una plática en Rumerosoto muy interesante. Los seres humanos tenemos dificultades para lidiar con la complejidad. Ah, pues cómo. Entonces, caemos a la tentación de las respuestas simples. Y de simplificar todo, sí. Nosotros, a los problemas complejos, no, a mí dan una respuesta simple. Y es ahí donde corremos riesgos. Porque la gente en la búsqueda de certezas está dispuesta a comprar hasta mentiras. Pero que le dan certeza. Es donde los demagogos siempre les va bien. Porque te dan soluciones sencillas a problemas muy complicados. Exacto. Y fíjate, ahorita reflexionando también pensaba yo que por eso también luego a la gente le cuesta mucho trabajo salirse de una idea que compró, aunque haya sido una mentira, pero pues la compró y en su momento la vio como verdadera, ¿no? Entonces, ¿cómo me salgo de algo que mi cabeza me dice que es verdad? Pero bueno, volviendo al tema de la democracia, como decía Churchill, es un muy mal método de gobierno, Eduardo. Nomás con la diferencia de que todos los demás son peores. Es la verdad, sí. Entonces, la democracia... Y es a veces el método más frágil. Muy frágil. Porque por método democrático muchos dictadores han llegado al poder. Pero por eso también me gustó mucho, el otro día participé en un evento, a la democracia hay que ponerle apellido. Un poco lo contrario que en su momento dijo Enrique Krause con razón en su momento. Hay que ponerle adjetivo. La democracia que nosotros tenemos que defender en México es la democracia liberal. Aquella que defiende nuestras libertades. Porque como bien señalas, Hitler llegó de manera democrática al poder y después ser tremendamente autoritario. Mussolini llegó al poder también de manera democrática. Entonces, lo que en México tenemos que defender es la democracia que defiende nuestras libertades. Entonces, en ese video lo que yo digo, Eduardo, es por un lado, pues que nos tenemos que comprometer con el método. Tenemos que comprometernos a abandonar ese cinismo que tú bien dices de todos son iguales. No es cierto, no todos somos iguales. No todas las propuestas son iguales. No todos los caminos son iguales. Entonces, la peor actitud es el cinismo de todo es igual. No todo es igual. Lo segundo, bueno, pues hagamos un ejercicio de investigar, de averiguar, de conocer sobre el perfil de las personas, sobre su pasado. El pasado, como en las finanzas, es la mejor manera de predecir el futuro. Echarte un rollo de cada quien lo que va a hacer. Cualquiera se lo inventa. Pero ver que sea consecuente con lo que esa persona ha sido en el pasado es la mejor manera de verlo. Y lo último, Eduardo, comprometense. A ver, una pregunta. Cuando tú dices un sistema liberal que defiende nuestras libertades. Pero ante eso mucha gente dice, ¿de qué me sirve mi libertad si me estoy muriendo de hambre? Otros dirán, ¿cómo puedo hacer un análisis si soy virtualmente analfabeta? O no tengo tiempo porque me paso cuatro horas en la micro de un lugar a otro en la mañana y en la tarde. Y llego a la casa y estoy agotado y lo que quiero ver es la tele. O sea, son las realidades. Ante lo que tú dices, las libertades e investigar, pues eso lo podemos hacer algunos. Y algunos disfrutamos las libertades. Por eso peleamos tanto por ellas. Y otros también podemos darnos este lujo que es todo un ejercicio mental que es analizar cada candidato. Sí, gente que sí, por un lado, y tiene razón, sobre todo en este caso último que pusiste, de que la mayoría de las personas están, y ahora más todavía, ¿no? Todo el día trabajando, todo el día tratando de resolver los problemas, todo el día tratando de ir adelante. Pero yo también este mismo tema lo platico con personas que tienen también una situación económica más cómoda y le dedican poco tiempo a entender las circunstancias. Claro, es cierto. También quieren soluciones sencillas. También rapiditas. Y además dicen, a mí no me interesa la política. Y les dicen, no, espérame, entonces no interesarán participar en un partido. Pero la política te tiene que interesar porque incluso tu negocio, tu actividad y tu futuro... Todo depende. Todo depende. Entonces, mi invitación en estas reflexiones, que sé que para algunas personas, pues es más limitada porque tienen menos tiempo para reflexionar. O menos capacidad, también hay que decirlo. Menos educación, menos capacidad intelectual, menos tiempo. Nadie es igual. Desafortunadamente o afortunadamente en el mundo existimos diferentes personas, personalidades, talentos, inclinaciones, ¿no? Pero mi invitación sobre todo, Eduardo, es a la reflexión. Porque todos tenemos, pues todos tenemos, ¿verdad?, un raciocinio que debemos de poner al uso de estas decisiones. Somos personas emotivas y está bien que reaccionemos con emociones, pero también somos seres racionales que debemos de reflexionar si lo que incluso en lo que creemos es o no es verdad. Si lo que creíamos sigue o no siendo vigente. Y en este caso que vamos a estas elecciones, yo sí las considero muy relevantes porque me parece que por un lado nos enfrentamos a una visión, otra vez, estatista, otra vez un poco, pues, o bastante autoritaria. O sea, antes de nuestras libertades, ya lo ves con la propuesta de datos biométricos a los celulares, ¿no? O sea, todos los días estás viendo un intento de centralización del poder, de toma del poder, de un regreso al pasado, a las certezas, ¿no? Con esta idea del pasado fue mejor. Y luego yo le digo, pero pues este mundo ya no es el de hace 40 años. Es un mundo digital, es un mundo del conocimiento. Yo sí creo que 126 millones de personas pensamos más que una. Estoy convencido, estoy convencido. Y entonces es ese tema, es decir, fuera el cinismo, asumamos un compromiso, dediquémosle tiempo a pensar y escojamos la mejor opción porque hagámoslo mientras podemos. Y hablando de las libertades, nadie sabe qué son eso hasta que no las tienes. Y otra cosa bien importante, tener el valor de decir capaz de que me equivoqué. Hace muchos años se hizo un análisis de por qué la gente votaba por un partido y si no resultaba bueno, volví a votar por ese mismo partido porque costaba mucho aceptar, me equivoqué la primera vez. Entonces, en vez de aceptar eso, un error y sentirte mal por cometer el error, decías, no, 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 bueno, la próxima vez va a funcionar. Y esto sucede cuando compras productos, contratas servicios, hay ciertas lealtades a la marca, pero son irracionales. Hay que pensar, a ver, el que me da mi servicio de celular no me lo da bien, pues sí estaré acostumbrado. No me lo da bien, tengo que buscar uno nuevo. Igual con los partidos políticos y los candidatos y los gobernantes, lo mismo, ¿eh? Y sobre todo, yo creo, y ahora lo veo con más claridad, pues nuestra vida es limitada, ¿no? Entonces hay que tratar de sacarle el mayor tiempo posible. Y una de las cosas que tenemos que traer en la mente es saber corregir y cambiar para un mejor camino. Porque tenemos poco tiempo. Si esto fuera infinito, bueno, pues hay tiempo, ¿no? No, tenemos poco tiempo. No, pues, si me equivoqué. Yo una de las cosas que en lo personal yo hago es revisar mis certezas. Claro. Y quiero ver si lo que yo pensaba es correcto, si todo lo que yo asumía es correcto. Entonces, en este caso, la invitación, Eduardo, es que sí tenemos que votar, sí estamos en disyuntivas. También sé que mucha gente no le entiende al tema de la alianza. ¿Cómo que la alianza, si eran, se peleaban? Y ahora, oye, pues al revés, ahora que yo he estado un poco más metido en eso, es más rica la discusión entre partidos que eran de oposición que en aquellos que tienen la certeza de que el camino es el correcto. Ah, claro. Bueno, hasta los que tienen la certeza traen los pleitos adentro que... Pero no de discusión de ideas, ¿no? Y aquí... No, es la lucha por el botín. Entonces, sí, es un mundo muy relevante. Es un mundo muy relevante. Y sobre todo, invito, yo hago mucho esta reflexión para los jóvenes, que sí les quiero decir, mira, la mitad de tu éxito en la vida dependerá de tu trabajo personal, pero la otra depende de tu entorno. Sí puedes influir sobre tu entorno y se influye votando, Eduardo. Enrique, ¿dónde puede la gente ver tus videos? Pues mira, yo tengo redes sociales EDELAMADRID. Casi en todas soy EDELAMADRID. Estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy también ya en Instagram. Bien. Y pues sí, yo los hago pues para simplemente compartir reflexiones y si algunas de ellas son útiles, pues ojalá. Y los haces muy bien, Enrique. Mil gracias, como siempre. Te mando un abrazo. Gracias por la oportunidad, Eduardo. Un abrazo afectuoso. Enrique de la Madrid es el director general del Centro para el Futuro de las Ciudades del Instituto Teológico de Estudios Superiores de Monterrey. Gracias, Enrique. Gracias, Eduardo. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.